En el corazón, preparamos conmigo Y si me faltan a vos, preparamos las manos Y si me faltan las manos, preparamos los pies Y si me faltan los pies, preparamos las manos Y si me faltan el alma, es que se ha ido conmigo En el corazón, preparamos conmigo Y si me faltan a vos, preparamos conmigo Y si me faltan a vos, preparamos con las manos Y si me faltan las manos, preparamos los pies Y si me faltan los pies, preparamos conmigo Y si me faltan al alma, es que se ha ido conmigo Y si me faltan los pies, preparamos conmigo Ahora mismo, ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas, ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas, y que las ruedas del cielo sean la verdad, y yo y tú, y almas.